Adrián González, buenos días. Llevamos ya una temporada intentando solucionar el problema del colesterol, esa enfermedad silenciosa, ¿verdad? Yo la llamo así, la enfermedad silenciosa del siglo XXI, porque a veces cuando da la cara ya es demasiado tarde. Gracias a Dive Colforte podemos bajar esos niveles que pegan mucho susto, ¿verdad, Adrián, cuando los vemos en las analíticas? Exactamente. ¿Qué tal, Isabel? El colesterol es, como tú dices, silencioso. Es nocturno, lo fabricamos mayoritariamente por la noche. Ojo, no hay que demonizarlo. Fue una de las sustancias que le dio origen a la vida. Hasta que el colesterol no entró a las células, nuestras membranas celulares no fueron estables. También es importante para fabricar hormonas, sobre todo las masculinas. Cuando el colesterol está muy bajito en el hombre, es un hombre más infértil. Y también tiene mucho que ver con la vitamina D. Si tienes bajo colesterol, tienes poca vitamina D. Por lo tanto, el mensaje es, ni alto ni bajo, justo en el medio, en los límites permitidos fisiológicamente hablando. Por eso vamos a proponer Dive Colforte, un suplemento con la levadura de arroz rojo fermentado, aporta un principio activo que es la monacolina K. Y esta sustancia bloquea en el ciclo del acetilcoenzima A, que es como se llama en la fábrica de colesterol a nivel del hígado, en la fábrica de ese colesterol y en este sentido disminuye los altos niveles de colesterol. Se toma de noche porque es nocturno, dos cápsulas antes de ir a la cama. A los tres meses repetir la analítica. El colesterol va a bajar, pero ya saben que no es necesario que baje en exceso. Y por eso, muy importante, no tiene efecto indeseable porque viene reforzado con la coenzima Q10, que es lo que fabrica los efectos adversos en los medicamentos. Dive Colforte de Mundo Natural es para ganarle la batalla de colesterol. Bueno, y hay que recordar 448-0000. 446-0000. 0-0 con el 91, se llaman de fuera de Madrid, y si no, pues en la propia página de Mundo Natural. Para farmaciamundonatural.es, además mañana es festivo en Madrid, pero fuera de Madrid no. Y en el Corte Inglés. Eso es, lo podemos conseguir y que nos lo traen a casa. Y aquí en la panadería de la salud. Alcalá 129. Eso es, eso es. Efectivamente. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural es la mañana, es radio. Mundo Natural es la mañana.